¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos después de años! ¡Años, literalmente! ¡A un nuevo vídeo! ¡Estamos en la semana de los juegos antiguos! ¡Gente, he decidido traer reliquias del canal y estamos aquí! ¡Mirad, no leéis! ¡Ah, es la naturaleza, es el campo! ¡Madre mía, qué bien me lo pasaba yo en este juego, gente! ¡Allí que hay peligro! ¡Ahora vamos para allá! ¡Vosotros tranquilos! ¡Estamos aquí en Far Cry 4! ¡Y, gente, por favor, también lo tengo ahí preparado! ¡Lo tengo ahí preparado! ¡He descargado también el Far Cry Primal! ¡El Far Cry de la antigüedad en el que somos un pobre Neandertal! ¡El cual tiene! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El cual tiene sus tigres y sus osos! ¡Que suena espectacular! ¿Queréis que lo juegue? ¡Eh! ¿Quién hay aquí, enemigos? ¡Oh, toma! ¡Espera, que roto el cristal! ¡Toma, en la cabeza! ¡Oh, este bicho tan gordo! ¡Espera, espera! ¡Oye, oye, oye! ¡Espérate! ¡Espérate que te roba el coche! ¡Y ahora hablamos! ¡Ah, gente! ¡Que si queréis! ¡Ay, Dios mío! ¡Que si queréis que juegue al Far Cry! ¡Al Far Cry Primal también! ¡Dejad un montonado de likes! ¡Que no me acuerdo ni de jugar, gente! ¡Cómo se conducía esto! ¡Ah, es verdad! ¡Madre mía, si es que le estoy dando al botón que no es! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjenme pasar! ¡Espera, que el peligro estaba para allá! ¡Ay, Dios, que tengo que dar la vuelta! ¡Pues voy a atropellar a ese tío! ¡Un momentito, gente! ¡Un momentito! ¡Oh, hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, gente! ¡Lo de risas que hemos echado en este juego, eh! ¡Da igual que haya salido hace cuatro, cinco o seis años! ¡Mira el tío ese! ¡Hola! ¡Buenas tardes, compañeros! ¡¿Qué tal es? ¡Ah, toma, reventado! ¡Hala! ¡Tu casa! ¡Venga, hombre! ¡Vas a dispararle a tu tía! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, estamos aquí! ¡Estamos de nuevo en nuestro mundo! Este mundo era maravilloso, gente. Esto era imposible que pasasen 30 segundos sin que ocurriese algo en este juego. Estos juegos son maravillosos. ¿Por qué los dejo de subir? Bueno, pues aparte de porque, yo qué sé, no sé, me entra como una cosa en la cabeza de en plan, pues este juego es antiguo. No lo puedo subir. ¿Pero por qué no? ¡Estoy tonto! Pues si nos echamos una risa, pues ¿por qué no voy a poder subir un juego? ¡Maldita sea! A ver, a ver, a ver. ¿Ese camión es malo o es bueno? ¿Ese coche es malo o es bueno? ¡Es malo! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Toma en la cara! ¡En la cara! ¡Y a ti también! ¡Venga! ¿Quién falta? Ya me los he cargado todos. ¡Buah! ¡Vaya enemigos! ¡Vaya enemigos, gente! ¡Vaya desgraciado! ¡No sirven para nada! ¡Cuidado, cirmitos! ¡Ah! ¡Quién da! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! No le he dado, gente. No le he dado. Tranquilos, tranquilos. No vamos a tener daño a la naturaleza. Pero es un gusto, gente. Es un gusto volver a traerlo. Ya sabéis, como he dicho antes, estamos en la semana de los juegos antiguos. Y he dicho, ¿cuánto tiempo hace que no subo un vídeo de Far Cry al canal? Y hacía año... yo qué sé, casi dos años. Y bueno, pues he decidido volver al Far Cry 4. Y otra cosa. ¿Queréis, gente? Porque hoy vamos a salir al mundo... pues al mundo libre. Pero también tenemos los mapitas. ¿Queréis que haga otro episodio con los mapas esos en plan que aparecían 500 tigres? Aparecían 80 rinocerontes, cosas así, locuras. ¿Queréis que hagamos otro episodio de eso? Si queréis, por favor, montonazo de likes. Y si queréis que mañana mismo os suba el Far Cry Primal también, montonazo de likes. ¡Eh! Este es malo. Bueno, ¡Dios! ¡Madre mía, vaya castañazo! Nos hemos metido. A ver, a ver, compañeros, por favor. ¿A dónde estoy yendo? ¡Eh! ¡Ay! Esta montaña es muy grande. Esta montaña es muy grande. ¿Pero qué nariz? ¡A gente campo otra vez! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, Dios! Vale, perfectamente. Perfecto, perfecto, gente. Lo tenía calculado a la perfección. A ver, estos son malos, ¿no? ¡A por ese camión, gente! A ver si me encuentro algún tigre o alguna cosita por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Algo he atropellado! ¡No sé el qué! ¡Eh! ¡Tú! ¡Para! Ese camión es valioso Ay, Dios Cuidado, madre mía, pero ese tío Me se flipaba a dónde iba Espérame, camión Oh, frena Eh, qué ha pasado, qué ha pasado Madre mía, ay, Dios santo de mi vida Es verdad que podíamos hacer eliminaciones Brutales Ay, que no me acuerdo de nada, gente Esto es maravilloso, esto es maravilloso Y ahora llevo un camión gigante Pero a dónde estoy yendo, no tengo ni idea Yo voy a donde me lleve el viento Entrega la carga al puesto señalado ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué dices? Que no, que no, que yo solo quería matar a ese tío Se acabaron los coches Vamos andando, que es donde pasan cosas Tengo aquí mi arco, voy a cazar también Unas presas, a ver si encuentro un oso Por ahí o algo que me quiera comer Y cazamos algo A ver, ahí hay mucho humo negro Eso... Espérate, que hay pelea de tigres Pelea de tigres, gente Un tigre por ahí y el otro ha salido huyendo Ay, 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 mucho cuidado con el tigre Voy a cazarlo, gente Voy a cazarlo Los tigres devoran a 800 personas en estos mundos Son el infierno Ay, espera, que tenía la camarita esta Ay, 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 qué rápido esto No me acuerdo de nada, gente No me acuerdo de nada Me acuerdo que había tigres y que me comía Y nada más Ay, espérate Espérate que vamos a encontrar a nuestro viejo amigo ¿Cuánto tiempo hacía que no me encontraba yo con un tigre, gente? ¿Me ha visto ya? No, 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 no me ha visto No me ha visto Tigrecito Buenas tardes, bicho ¡Pima! Tom No le he dado Que no le he dado Oye, pero que sí le he dado Espera, espera, tigre Vengo en son de paz No quería matarte Quería hacerte cosquillas Espérate Espérate, déjame en paz Voy a subir esta montaña El tigre no sube montañas Vale ¿Habéis visto? No sube Nadie conoce a los tigres mejor que yo, gente Y ahora sé que te voy a dar en el culo, maldito Toma Le he dado Pero, oye, que mis flechas no le dan ¿Por qué? Ahora Vale Le había dado Pero Pero Le había dado Y el tigre ni se movía Pero este tigre Pero, hijo mío ¿Tú sientes algo? Si le he dado dos flechazos antes Y le he atravesado la flecha Porque él no se ha movido No sé, gente Cosas muy raras Estos tigres han evolucionado No sienten dolor Desde que no venimos a visitar este jugo ¡Elefante! ¡Hola, amigo! Oye, ¿podría montar a los elefantes? No, pero ¿A esto puedo montarlos? Eh... No lo sé Compañero, ¿me dejas? ¿Me dejas? No No, creo que no avancé suficiente en la historia Y no me dejan montarlos ¡Elefante! Maldito Déjeme montar Por favor ¡Eh, eh, eh, eh! No me des tu culo No me des tu culo No voy a disparar por el elefante A ver Pero aquí en este fuego Hay enemigos, ¿no? Quiero encontrarme ya algún enemigo Ya me han cargado unos pocos Pero el elefantillo Ven aquí, hombre Deja de darme el culo Deja de darme el culo Quiero montar Quiero montar Compañero, por favor Pero, ¿por qué me ignoras así? ¿Por qué siempre me das el culo? Compañero Déjame montar en tu... ¡Ay, ay, ay! Lo estoy cabreando Lo estoy cabreando Vale, vale, vale Te dejo en paz Te dejo en paz No quiero con un elefante Venga a matarme A ver ¡Uh! Madre mía de gente que hay por aquí Ay, Dios Madre mía La cámara Mira, tiene una sensibilidad Que no veo nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hay algo por aquí Hay algo por aquí Siempre tienen algún animal En una jaula o algo ¡Uh! Sí, sí, sí Tienen ahí un elefante Voy a volver loco al elefante, gente Voy a pegarle un tirito Esto para un elefante No es... Es como si le hiciera cosquillas Y... Mira, mira, mira ¡Pimba! ¡En el culo! ¡Elefante! ¡A por ellos! ¡Cárgatelos! Madre mía Ahora empiezan a dispararle a ellos ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios! ¡Que ha roto la puerta! ¡Ha roto la puerta! ¡Se lo va a comer! ¡Le va a pegar un castañazo! ¡Mira! ¡Toma! ¡Vaya castañazo ha metido! ¡Dios! ¡Ay! ¡Grande elefante! Ese es mi compañero Maldita sea Ese es mi compañero Ahora yo hago aquí la infiltración ¡Eh! ¡Aquí hay un tío! ¡Ah! ¡Toma! No me ha visto Está demasiado preocupado por el elefante Vale, perfecto Elefantito No vengas a por mí Te están clavando flechas en el culo ¡No! ¡Por mí no! ¡Cárgatelos ellos! ¡Cárgatelos! ¡Ay! Muy buena, muy buena Va a cazarlo Va a cazar al enemigo El elefante solo ¡Vaya guantazo lo ha metido a ese también! ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! Elefantito Oye, no le tires cuchillos a mi elefante ¡No le tires cuchillos! ¡Dale un guantazo, elefante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, elefante! ¡Pégale, hombre! ¡No! ¡Que viene a por mí! ¿Pero dónde va este? ¿Pero dónde va este con la gafita? ¿Pero dónde va? ¡Elefante, toma! ¡Sí, señor! Eres el mejor, pequeño ¡Eh! Alguien le ha disparado Tengo que defenderlo ¿Quién le está disparando a mi pequeño? ¿Quién le está disparando? ¡Ay! Alguien ha pillado la alarma Es verdad Había que... ¡Ay! ¿Quién le está disparando a mi elefante? Es verdad que había que desconectar las alarmas y todo, gente Yo no me acuerdo, casi No me acuerdo casi A ver, ¿dónde está el elefante? Mira el pobre lo de flechas que le han clavado en el culo ¡Elefante, no, mío! Tranquilo Yo te protegeré Mira este ¡Y arcazo! Espera, he fallado He fallado Mis reflejos están un poco fríos Toma, se la tragó ¡Elefantito! ¡Ayúdame, por favor! Que vienen muchos enemigos Yo me voy a esconder un momento ¡Elefantito, ayúdame! ¡Ayúdame a matarlos! ¡Ay! Espera un momentito Vamos, vamos, vamos Ahí vienen los tíos ¡Vamos! ¡Que vuelca el coche! ¡Que ha tirado con el coche! ¡Que ha... ¡Hala, hala, al elefante! ¡Veee! ¡Ve, victoria! Mira todos los tíos muertos ¡Ve, victoria mía, no, gente! ¡Ve ese elefante! ¡El mejor compañero que he tenido en la vida en este! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Elefantito! ¡No! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Pero se había reventado el coche y lo había volcado! ¡No! ¡Gente, por favor! ¡No! ¡Mi elefantín! ¡No puede ser! ¡Ha caído! ¡Los ha vencido a todos! ¡Y justo ha caído mi pequeño! ¡No! 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 ¡No voy a despellejarlo! ¡Maldita sea! ¡Gente, por favor! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡Y montonazo de likes para respetar! ¡Para dar respeto! ¡A mi pequeño elefantín! ¡Él solo! ¡Él solo! ¡Ha conquistado esta base! ¡Que yo no he tenido que hacer nada! ¡Mira! ¡Ahí viene su primo! ¡Ahí viene su primo! ¡Primo! ¡No tengo una mala noticia! ¡Lo siento! ¡Ay Dios mío! ¡Lo siento mi pequeño! ¡Ay! ¡Adiós pequeño! ¡Descansa en paz! ¡La gente dejará un millón de leyes por ti! ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro! ¡Mi pequeño! ¡Mi pequeño! ¡Que estaba yo aquí sin saber hacer nada, gente! ¡Y ha venido él y lo ha hecho él solo! ¡Ay Dios mío! ¡Pobrecito mío! ¡Pero bueno! ¡Vamos a continuar un poquito dando una vuelta! ¡De momento yo aquí tengo una moto de agua! ¡Que me gusta mucho! ¡Me ha gustado! ¡Y vamos a probarla, gente! ¡Que descanse en paz nuestro pequeño elefantín! ¡Vais a dejar un montonazo de likes por él! ¡Descansa en paz, mi pequeño! ¡Eres el elefante más valiente que he visto en mi vida! ¡El más valiente! ¡Y esto que es un cocodrilo! ¡Porque el paso por encima, eh! ¡Venga, vamos a dar una vueltecita por el río! ¡Wow! ¡Que es verdad que he estado también lleno de cocodrilos todo esto! De los cocodrilos, sé que me acuerdo De los sustos que dan los malditos A ver, vamos por el río abierto por aquí ¿Y en el mapa dónde estoy? ¡Y es verdad que había águilas también! Si es que aquí había de todo, gente Aquí cada 20 segundos pasa una cosa nueva ¿Y dónde estoy yendo? ¡Ay Dios! Si es que estoy en la zona enemiga más interna posible ¿Y esto qué es? No hay cocodrilos por aquí, ¿no? Parece que no ¡Wow! ¡Venga, ahí hay más humo negro! Vamos a echar un vistazo Al humo negro siempre, gente Al humo negro siempre ¿Y eso qué es? Una tirolina, ¿no? Una tirolina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a aparcar aquí A... ¡Uy! A aparcar la monta de agua ¡Perfecta! A ver, algún cocodrilo por aquí, por favor ¡Uh! Lo que sí había eran pirañas también Creo que he localizado una ¡Ay Dios! ¡Pero si es más gorda que yo! ¡Ay Dios! ¡Me cago! ¡No! 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 ¡Me cago en...! ¡Pero! ¡Pero habéis visto el tamaño de ese pez! ¡Pero si eso es peor que un cocodrilo! ¡Me cago en la leche! ¡Dios santo! ¡Casi me ha enganchado una pierna Y la boca le... ¡Casi me arranca la pierna! ¡Ay! ¡Ay! Vale, nota mental El no volver a entrar en el agua Es mi santa vida Cada vez que juego este juego ¡Madre de Dios! Ya nos hemos encontrado con una piraña gigante Un elefante que ha sido un héroe Un tigre inmune a la flecha No sé por qué el tío ni se inmutaba Y solo llevamos jugando 10 minutos, gente O 15 aproximadamente ¡Si es que pasan un millón de cosas! ¡Ah! ¡Qué pegués! Por ahí hay más enemigos Vamos a dar otra vistacito por aquí A ver qué encontramos A ver Esto creo que es otra base enemiga O... Es eso Es eso A ver si tengo otro animal Otro fiel animal que me ayude A vencerlos Gente, sí El humo negro eran las bases enemigas ¡Madre mía! Esto es un espectáculo Este juego es una maravilla Yo me voy a infiltrar Como una ratilla Como me gustaba a mí Esto del sigilo Lo que pasa es que El último Far Cry, gente El Far Cry 5 no... No me gustó No tenía esta... No sé Esta libertad Sí tenía libertad Pero no tenía esta... Era como el mundo Estaba muy muerto No sé No era esto Que cada 30 segundos Te encuentras una cosa nueva Haces un amigo nuevo No sé Los Far Cry antiguos Tenían una magia Que los nuevos No la han recuperado No la tienen No sé No sé cómo explicarlo Yo me entiendo A ver Ahí tenemos a dos compañeros Yo lo que quiero es encontrar Al animal De esta zona Ese es el que me va a hacer el héroe Voy a entrar Y me los voy a cargar a todos Junto con mi compañero Y es verdad Las alarmas Gente Que antes han venido Antes han venido Y creo que... Sí, sí En los tejados hay francotiradores En los tejados hay francotiradores Estoy viendo Hay un láser Ay, Dios mío Mucho cuidadito Oh, mira Aquí hay un boquete para entrar Un boquete para entrar Como vea el francotirador Me lo cargo Míralo Míralo, míralo Un francotirador ¡Pim! Toma En todo el cogote Gente Ahora Ahora va a caer Espero que haya caído de espaldas Espero que haya caído de espaldas Mira, los semanos Estos se están moviendo Estos se están moviendo Los voy a cazar a todos Soy el cazador perfecto Soy el sigiloso Soy el sigiloso Ya he visto al compañero Ay, ya, ya, ya Espera, espera Oh, mucha gente ahí Mucha gente ahí, eh Mucha gente ahí Espera, espera, espera Espera, compañero Espérate ¿Dónde está el animal? Siempre hay un animal Ay, espera Que yo he perdido Mi habilidad para matar Ah, mira Espera La he vuelto a recuperar Toma, en el pecho Ay, Dios mío Eh, estoy escuchando un animal Estoy escuchando un animal Lo que pasa es que no sé dónde está Son perros Son perros Son perros Míralos Vienen, pero vienen de fuera Vienen de fuera A ayudarme Vamos, perritos míos Entrad aquí Y comeos Son los hombres estos Venga A comer Es hora de comer ¿Veis? Si es que atraigo a los animales, gente Atraigo a los animales Mira Ahora se centran todos en los animales Muchas gracias, perritos míos Mira cómo el perro se lo come Mira cómo le está mordiendo Gracias, compañeros Sois los mejores Espera, espera, espera No, espera Mira, me mordáis Chucho Chucho Espérate, perro Sube ahí Sube ahí, compañero Que vienen los perros Que me están mordiendo el pie Ay, maldito bicho Apectoso Ay, Dios mío Míralo Sí, es que es bueno que Siguen sus instintos Siguen sus instintos Yo no los puedo culpar A ver, ¿dónde hay más tíos? Por aquí Aquí hay uno Mira, mira Es verdad No, se ha cargado a dos perros De los que me han ayudado Maldito madrigalé La caída mortal Del águila fatal Muerto y destruido Eso pasa por matar a mis perritos Que han venido de la nada Habéis visto Aparecen perros de la nada Me ayudan Pasan cosas Sucede la magia No sé Este juego es maravilloso, gente Por estas cosas Una maravilla Ah, el tuk-tuk Madre mía, qué maravilla También lo echaba de menos Quiero mi tuk-tuk, gente Vamos a dar un último paseo Con el tuk-tuk Y yo creo que lo dejamos aquí Pero, gente, de verdad ¿Queréis que vuelva a traer parque ahí? De momento Mañana creo que ya voy a subir el prime Vale, vamos ¡Aaah! Dios, gato Ya, ya, ya lo tengo Tuk-tuk Estoy ardiendo Ay, ay, apágate Apágate, compañero Apágate Lo siento, tuk-tuk Eh, fue breve, pero intenso ¡Hala! El petardazo que ha metido Es verdad Y también había incendios por aquí, ¿no? Ay, Dios mío Pero bueno, gente Lo he dicho Que mañana Si este vídeo tiene un montón de likes Hay Far Cry Primal Y volvemos a la antigüedad Y nos lo pasamos bien Y madre mía La que ha liado Tuk-tuk Mira la que ha liado, hijo Y eso Y si queréis Nuevo vídeo de Far Cry Pero esta vez Probando los mapitas antiguos Eh, también dejando un montón de likes Y lo volveré a traer Porque esto ya veis Que cada 10 segundos pasa algo Es una risa Es un entretenimiento Y a ver Ahí hay un tío Que le voy a pegar a un tío El cogotillo Mira, mira, mira ¡PIPA! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Eso tiene que doler, eh Y estos tíos son malos O son buenos Eh, creo que son Bueno, da igual Es igual, gente Oh, mira, otro ¿No se ha dado cuenta De que me he cargado De su compañero? Pues mira, en el ojo ¡PAPA! ¡Dios! ¡Santa madre! ¡Qué dolor! ¡Qué dolorcito! Y ahora te robo Ahora te robo Oh, ¿qué tenía? ¿5 euros? Pues para mí ¡Anda! Tío, se embarca ¿Eh? Que ese tío se ha caído De la barca Pero bueno ¿Pero dónde va? Y... ¡PIPA! No le he dado No le he dado Creo que no le he dado Pero un momentito He dicho que... ¿Pero por qué se ha caído Ese señor del barco? Madre mía Estoy un poco Un poco mal Con el francotirador, eh Gente Mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene ¡PIPA! Ahora sí que te di ¿Eh? ¿Y aquel dónde va? ¡PIPA! Ahora sí que te di ¿Veis? Si es que solo necesito Un poquito de práctica Gente Pero bueno De momento Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado ¡Me cago en que quería Que había agua! Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Volveremos a traer Park Ray Y bueno Lo he dicho Montonazo de la Y si queréis más Que de aquí Toda esta gente muerta Que hay cocodrilos aquí ¿O qué? Espero que no Por favor ¡Ay! ¿Qué hago en el agua? Que hay peraña gigante Gente Estoy tonto ¿Me había olvidado? Pero bueno Gente Lo he dicho Como siempre Compartidlo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y volveremos Volveremos A las locuras de Park Ray Y a pasárnoslo bien Porque eso es lo importante Eso es el objetivo Disfrutad Mira la tortuguita ¡Qué bonitas son! Hasta el siguiente vídeo Gente Ciervitos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.